¿Alguna vez has oído del caviar mexicano? Este alimento proviene desde raíces prehispánicas. A día de hoy se consume en varios lugares de toda la República Mexicana y se mantiene gracias a varios recolectores que mantienen la cultura del escamón. Pero seguro no conocías a sus creadoras. Pues prepárate porque hoy las vas a conocer. La temporada de lluvias da inicio a los vuelos nupciales. En este, princesas y machos salen a volar con el fin de reproducirse. Comienza la temporada y estamos en busca de una sola especie. Una hormiga apodada de mil maneras. Chiquereis, chiquereyes, cuijes, guijes, hormiga de hueva, hormiga pedorra, maicitos, tecates, teclates, tetlamas y tetlas. Aunque el nombre más común es hormiga escamulera. Liometopum apiculatum, mejor conocida como hormiga escamulera. Pero antes de verla vamos a conocerla un poco más a detalle. Los nidos de esta especie son comúnmente en laderas, donde existe menor riesgo de inundación en la época de lluvias. Generalmente son subterráneos debajo de rocas o troncos muertos. O también al pie de plantas como yuca o agave. Esta hormiga principalmente habita los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal y Tlaxcala. La puesta de huevos inicia de dos a tres días después de los vuelos. Esta reina en comparación con otras especies pone muchos huevos en su etapa inicial. Como notarán, esta reina es mucho más grande que sus obreras, lo cual de cierta manera sí facilita su crianza en la etapa inicial. Las primeras obreras nacerán en un promedio de entre 45 y 60 días después de la puesta. Hace unos momentos mencioné que los hormigueros de esta especie se encuentran al pie de ciertas plantas, principalmente agaves. Y esto tiene una razón de ser. Esto se debe a que las hormigas se alimentan de los néctares extraflorales que producen principalmente los magueyes mezcaleros, como es el aguamiel o el pulque. Esta hormiga, además de ser muy escapista, llega a tener un crecimiento muy exponencial. Esto se debe gracias a que la reina tiene una gran capacidad para poner huevos, con una capacidad de miles de huevos por día en colonias muy avanzadas. Y con esto damos pie al caviar mexicano. Pero, retrocedamos un poco. Sabemos que los escamoles son los huevos de esta hormiga. Entonces, ¿nos podemos comer eso que tiene? Pues no. Además de que estarías matando una posible colonia, ya que esta reina está en su etapa inicial, pues, realmente estos no son los verdaderos escamoles. ¿Y a qué me refiero con esto? Para producir el escamol, solo se busca la fase de pupa de la casta reproductora de esta especie, lo que quiere decir que no todos los huevos de esta especie de hormiga se pueden usar como escamol. Se dice que el sabor de este es muy parecido al de la mantequilla, por lo tanto, este lo sirven con cosas más suaves para que resalte su sabor. La temporada de recolección del escamol es entre marzo y abril. La cosecha de este se practica principalmente en el estado de Hidalgo, pero debido a la demanda del escamol, se ha extendido hacia otras zonas del país donde la especie se distribuye de manera natural, pero se carece de conocimiento tradicional para la cosecha del escamol. La demanda del escamol es principalmente nacional y marginalmente internacional, no como el aguacate. Se le llama caviar mexicano debido a su alto precio. Este deriva de la dificultad que es conseguir huevos de esta hormiga. Su precio ronda desde los 35 hasta los 100 dólares, que en pesos mexicanos serían desde 700 hasta 2 mil pesos. El precio depende de la demanda, disponibilidad y el tipo de venta. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si me faltó algo, déjenlo aquí en la cajita de comentarios. Si pueden o si quieren, no olviden dejar su like y nos vemos en otro video.